Cuida el aire que respiras Cuida el agua que es la razón de la vida Estos bosques que te inspiran Cuídalos hoy porque mañana no es el día Todos unidos somos más La unión hace la fuerza, así que vamos a empezar Ven hermano, tiéndeme una mano Cuidemos este mundo hasta los valles más profundos Siempre vemos futuro para un mejor mañana Diciéndole no a la contaminación Ponle corazón que lo vamos a lograr La reserva de biosfera Está en nuestras manos Todos unidos somos más La unión hace la fuerza, así que vamos a empezar Ven hermano, tiéndeme una mano Cuidemos este mundo hasta los valles más profundos Siempre vemos futuro para un mejor mañana Diciéndole no a la contaminación Ponle corazón que lo vamos a lograr La reserva de biosfera Está en nuestras manos Cuidemos este mundo hasta los valles más profundos Siempre vemos futuro para un mejor mañana Diciéndole no a la contaminación Ponle corazón que lo vamos a lograr La reserva de biosfera Está en nuestras manos La reserva de biosfera Oxapampa, Yaninca y Anishá Está en nuestras manos